En el instante me voy a ir otra vez a zona baja, va saliendo del fondo Brunelli, la revienta Brunelli del fondo, ¿para dónde va? Concretamente para la cabeza de Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez que sin embargo se la termina dejando para que la recupere Galeto, Galeto que va con Pablo García, qué lindo taco, elegantísimo del ex hombre de Nacional Pablo García, lo va a poner a correr a Galeto que va, centro busca Pablo García, busca anticiparse a golpe, ¡está! ¡Gol! 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 De River Pablo García, una muy buena combinación, y el ex hombre de Nacional que lo habilitó con un taco bárbaro para que viniera del centro, no sé si la tocó o no Pablo García, lo que sé es que le colocó a Galeto Golpi en el arco de la tribuna aduana, cuando vamos 18 minutos de la primera parte, pasa a ganar el local River 1, Peñarol 0, un masazo a la tabla de Pablo García. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Una combinación 2G de River García y Galeto, se juntaron para llegar en el primer ataque que tuvo River del partido y cristalizar lo único que había generado para mandarla a la red para que nada pudiera hacer Neto Golpi, todos miraron si García la empujaba o le cambiaba la trayectoria del balón o no, el centro lo tiró Galeto y aquí no vimos si la sopló o no, el ex nacional, lo cierto es que el hincha de River festeja porque en la primera de cambio que tuvo un 18 del juego, está ganando Peñarol 1 a 0. El lateral quedó a ejecutar finalmente el futbolista Pereira, 1, 2, 3, 4, 5, camisetas empiezan a caer otra vez pelusas acá en el estadio Parque Federico Marzaloli lo va mandando Pereira en largo, carga Ventancur, la saca Montiel de golpe de cabeza, carga finalmente otra vez Ramos Balón que va peleándola por el aire Ventancur, la saca finalmente Brunelli, Brunelli que de cabeza la termina sacándola, recupera otra vez el equipo Mirazol por parte de Canovio penal para Peñarol, penal para Peñarol, lo bajaron a Canovio, el de espalda, Salarias penal para Peñarol, cuando estamos acá en el Parque Sarol, y llegando a los en este momento 30 minutos de este segundo tiempo, hay penal para Peñarol. Y es penal Díaz, es una tímida protesta de los jugadores de River que saben que fue infracción una tontería, es difícil ir a quitar en esa zona del campo, hay que aguantarse, más vale que no gire el rival, corre mucho riesgo el defensor si va a quitar, y ahora Peñarol que no encontraba los caminos, que estaba confundido, tiene oportunidad inmejorable de llegar al empate. Ojo, Quichazo es gran atajador de penales, le tapó un overgesio, recuerdo en un tiempo, fue la figura de aquel Danubio también consagrándose por penales, así que atento, todas las fichas puestas de River para el Salvador Maragato. 21 minutos, disculpen, de este segundo tiempo, ahora sí va a haber penal para Peñarol, lo va a hacer Cepelinico. El Eugepi de Barquebar, lente Barilux, 1 más 1, en óptica, brazo oriental, Luis Alberto Darrera, 38, 42, Equina San Martín, teléfono 2, 205, 52, 72, óptica, brazo oriental. Barilino, el remate por parte de Cepelinico, va a hacer concretamente en la tribuna, aduana la hinchada de Peñarol que empieza a bajar, porque no en su celular, la aplicación de la cámara para empezar a firmar lo que puede ser el empate, ya le dije que estamos en 21 de este segundo tiempo, son las 6 de la tarde en toda la República, ya pasadas habilita el árbitro del partido, matón de carrera de Cepelinico, y remate. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Pablo Cepelinico, y remate que fue al poste zurdo, y Chazo se jugó a la derecha, y cuando estábamos llegando, acá en el Saroldi, al minuto número 22 del segundo tiempo, empata Peñarol, River 1, el carbonero 1, Cepelinico, y pone otra vez en partido el Minasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Inmejorable remate de Pablo Cepelinico, si se jugaba ese palo y Chazo, difícilmente iba a llegar, muy, pero muy bien ejecutado el penal, categoría del número 8, para dejar todo como desde el principio, ahora igualan, pero a uno, River y Peñarol, y tenemos partido en el Saroldi, hermoso, se ha puesto el match entre Laurinegro y el darsenero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.